El Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt se enfrentarán en el Estadio Olímpico de Helsinki para disputar la Supercopa de Europa el miércoles 10 de agosto a las 10 de la noche por Alokanel Finlandia. El campeón de la Champions contra el campeón de Europa League, el Frankfurt venció en su final al Rangers y el Real Madrid en esa mundialmente conocida final al Liverpool, donde consiguió su 14ª corona europea. El Madrid se presenta al partido dispuesto a alzarse con el título, con un Benzema muy encaminado a optar por el Balón de Oro este año, un Casemiro que está recibiendo muestras de cariño y de apoyo de su entrenador Carlo Ancherotti y con un Toni Kroos y Luka Modric descomunales. En este partido se va a probar por primera vez la tecnología del fuera de juego semi-automatizado, el cual se implementará en el Mundial de Qatar este año, 2022. El Real Madrid cuenta en su palmarés con cuatro Supercopas de Europa, frente a ninguna del equipo alemán.